Desde la Comisión Negociadora de la Unión Sindical Obrera, queremos enviar un saludo a todos los trabajadores del país e informarles que al término del noveno día de negociación no hemos tenido un avance significativo en este, pues la posición de la Administración de Ecopetrol va solamente en la vía de negar las pretensiones plasmadas en nuestro justo pliego de peticiones. Además de eso, pretende acercarnos más a la ley, desconociendo el carácter reivindicativo que tienen las convenciones colectivas de trabajo. Es por esto que desde esta comisión hacemos un llamado a la empresa, hacemos un llamado a los trabajadores a que retomemos el tema, a que planteemos las soluciones y que seamos propositivos, que dejemos la negativa a un lado y tratemos de construir el cambio que tanto necesitan los y las trabajadoras del sector petrolero en el país. Es por esto que hacemos un llamado, que así como se está movilizando el país para las grandes reformas del gobierno, los trabajadores petroleros hagamos lo propio para lograr convertir este pliego en la Convención del Centenario. ¡Gracias!